PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA TUMÁCATI PASTA NAGA Oye Zanahoria, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra serie en catalán? Técnicamente ya somos catalanes, vivimos en Cataluña, pero hablamos en español para que nos entienda más gente. Pues hoy mostraremos una versión catalana de nuestra serie, de manera estereotipada, en plan como superpatriotas catalanes. Yo soy un tomáquet, y yo la pastanaga, tomáquet y pastanaga, pastanaga y tomáquet. Yo soy la pastanaga, y yo soy un tomáquet, pastanaga y tomáquet, tomáquet y pastanaga, tomáquet y pastanaga. Ei, pastanaga, què és el que més t'agrada de viure a Catalunya? Sens dubte, el pa amb tomáquet. Mmm, boníssim! Escolta, pastanaga, saps que jo sóc un tomáquet, oi? Sí? Tinc por... Tinc por... Tinc por... Tinc por... Tinc por... Tinc por...